Para la gente ahí del público, para los competidores de Magdalena ¡Vamos todos ahí! ¡Wow! 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 ¡Centamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! Como la fusión comienza, es una rima, es una base Solo es alumno, un profesor, una clase Son palabras y letras combinadas, pero creo que le falta enlace ¿Y sabes qué es la definición de enlace? Te lo ejemplifico, señor G, con la base La definición de enlace, te lo ejemplifico, señor G, con la base A tus mismas ideologías de mierda Que debes hacer así para que la gente entienda Hip Hop de 90, algo que no se encuentre en las tiendas Chucha, tú vas a ser Hip Hop de las 90 Si tu culo dice, bienvenida a venta Y un besito a un clase, ¿sabes qué es base? ¡Patriot Base! Lo que sabes tú, me y bolitas se invulpen Como a un blanco de tu chibono que la chupe ¡Que la chupe! Esto es KSK Lámpara, prende, disfrute Esto es rap real, perra Este rap viene desde 32 horas de mi tierra Bienvenido a tu guerra, que si no eres guala, vas a ser trinchera Es que no importa que vengas de la selva Si solo tienes germa porque ella espera que asciendas No importa si eres de la selva y si te quiere por eso, es una interesada de mierda ¿Qué pasó verde? ¡Ahora sí tienes chumel! ¡La héroe! Se queja en sus estados de Instagram Cuando tú pierdes para eso, mejor elimíname de tus amigos verdes Mientras te me vas, mientras te entras te me vas ¡Papacito, papaya! ¡No, no eres incapaz! ¡Vetecido, pendiosito y vete con Satanás! ¡Ahora voy a mi amiga, mi amiga, la paisana Jacinta sin raya! Acá veo ventanas, veo playas, veo raperos con murallas A los cholitas, papacitos, papaya Ahora veo como rapeas, veo a la corte de la haya A ver si es tu favor algún juzgado, vaya Pero ves que es un tarado, tanto no me he violado Que creo que te he juzgado, vaya Vaya por allá, grito bulla Como jugando mi free fire con tu patrulla ¡Yo voy a ascender, bulla! ¡Y sin germa me voy a cachar la tuya! ¡Tiempo!